Lejos Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero 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 Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Si solo a ti Solo a ti nectar Si solo a ti